Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Que ya sé, juré algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor Te juego y te pido perdón, yo soy tan grande Como tú piensas, por Dios, bailamos Se está campeón Música Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento para ya molestar Sin tu mirar pudiera yo fingir que tú conmigo quisieras estar Momento tan fino, con el electro latino Mami, vente conmigo Yo, 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 con esta letra de amor Te juego y te pido perdón, yo soy tan grande Como tú piensas, por Dios, bailamos esta canción Música Osvaldo, soy Ari Paluch, buen día, ¿cómo le va? Sí, qué tal, ¿cómo te va? Bien, bueno, fue tenso ayer, ¿qué sintió cuando la gente se metía en el municipio? Y nosotros habíamos convocado justamente, pero días anteriores Lo que pasa es que sucedió este tema en el medio A un consejo económico y social que tenemos formado desde el principio de año Para ver el tema de la, justamente el tema de la inseguridad Por el retiro de los efectivos de las fuerzas federales Y bueno, en el medio sucede este hecho Y por supuesto que es una situación muy tensa Y no, por supuesto que quería escuchar a los vecinos En su reclamo y escuchar a la familia también, por supuesto La cosa no se puso en ningún momento complicada Sé que a algunos le gritaban, pero no pasó de eso, digamos No, 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 no La verdad que mucho respeto y mucho orden Y bueno, realmente es un tema de alta preocupación ¿Hace cuánto que usted le retiraron, según denuncia A esos efectivos de las fuerzas federales? Ya a principio de año, los primeros meses Fueron 100 efectivos de gendarmería Y la semana pasada fueron 150 efectivos de prefectura ¿A usted quién le comunica estas decisiones? ¿Hay alguien que se las anticipa? Informalmente, pero ellos ya hace un mes prácticamente Que no participaban en la mesa de coordinación Nosotros teníamos una mesa de coordinación Por eso que yo hablo de construir el tema de la seguridad Se debe construir en el territorio Entre todos los actores Y así funcionamos Pero usted me dice, no, porque esto es muy concreto Usted me dice que le sacaron 250 efectivos a Zárate Así es ¿150 cómo era el tema? Fueron 100 gendarmes en los primeros meses del año Y 150 de prefectura la semana pasada ¿Y con qué pretexto? No, que ha cambiado la metodología Y la verdad que esa no es la forma de trabajar Más en un tema tan sensible como esto Esto no se puede innovar ¿Usted habló con Ritondo? ¿Habló con María Eugenia Vidal? ¿Con quién habló del tema? He hablado con Ritondo la semana pasada Quien, bueno, en parte se solidariza con nosotros Nos va a dar horas Corel Para ir cubriendo con policía local Y con policía de la provincia de Buenos Aires Porque ese es el tema Por eso lo interrumpo O sea, le sacan pero no le reemplazan Le recordamos a la gente Que esta es una decisión que es del gobierno Y del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich Entonces Patricia Bullrich toma la decisión Y Ritondo, que no tiene nada que ver Que es provincia, se solidariza con usted ¿Es así el tema? Es así y lamentablemente Bueno, el propio Ritondo me dice Que no puedo planificar Con las fuerzas federales que tengo en la provincia Porque no sé el número que hay Y esto la verdad que es una cosa Lamentable que suceda No se puede jugar ni innovar Digamos, sin el respeto de todos los actores Me parece En el tema de la seguridad Los vecinos igual dicen que ya hay como 80 muertes O sea, usted puede ahora adjudicar con razón Que le han quitado fuerzas Pero que hace mucho tiempo Que en sala tiene mucha inseguridad Ya les digo Hubo un pico muy grande en el 2013-2014 Donde el gobierno anterior Mandó estas fuerzas federales Se hubo un equilibrio En este tiempo Y la verdad Por supuesto que no dejaron De haber hecho de inseguridad Pero sí estaba controlado Ahora con esta cantidad menos De recursos humanos Que no se puede reemplazar Con otra cosa Porque no se puede reemplazar con cámaras Y no se puede reemplazar con tecnología Los efectivos tienen que estar Realmente estamos en problemas A usted no le han reemplazado No, la policía bonaerense No le puso gente En reemplazo de estos gendarmes Y prefectos que faltan Es que no los tienen Según Ritondo No los tienen Y esto no se puede reemplazar fácilmente Estamos hablando de un número muy importante Estamos hablando De 250 efectivos, me dice usted Sí, así es Por ejemplo, en el barrio este Donde estaba la carnicería Hasta hace unos días Había efectivos ahí de las fuerzas federales O no, sinceramente Justamente no en esa zona Pero sí se han dado Dos o tres hechos más En paralelo entre ayer y hoy Y entre ayer y antes de ayer Perdón Y sí fueron en la zona Precisamente donde estaba Este prefectura Por eso que había toda una coordinación En una mesa De coordinación Esto creo que tiene que ver mucho Con lo que se habla De la reforma política El rol que vamos a cumplir Los municipios En cierta forma No somos Los responsables De la seguridad Pero absorbemos Gran parte de la seguridad ¿Y a dónde fueron a parar Estos efectivos? ¿Cuál es el argumento? ¿A dónde los destinaron? A los que cambiaron la metodología Que van a estar Yo he hablado con el secretario Milmar Quien se comprometió A dar una respuesta Que seguramente va a ser El día lunes Y con Eugenio Bursaco Que es el otro secretario También Donde me dijo Que cambió la metodología Y que los efectivos Van a estar En realidad los efectivos No están Y la metodología No es más de patrullaje Y de estar en punto fijo Sino que estar Hacer operativo De saturación Todo esto Si hay que cambiar De metodología Se tiene que consensuar Porque no se puede Trabajar en forma No, lo que además Está muy mal Es que le saquen 250 efectivos Y lo reemplacen por nada Así es Usted ayer se reunió Con la familia De este comerciante Pero usted ahí No tiene asunto Usted no puede tomar La decisión De liberarlo Es la jueza La que tiene que tomar La decisión Por supuesto La jueza de garantía Si yo lo que puedo hacer Y es lo que Me comprometí con ellos A acompañarlos De lo legal La parte Que tengan un abogado Que responde Y a ellos Directamente Y el tema De la seguridad Porque también Han recibido Algún llamado Anónimo Claro Porque ahora viene La típica La típica amenaza De venganza Del familiar Así es Claro Bueno Y usted Este Que considera Que este hombre Debe ser liberado Porque le imputaron Homicidio simple Sí La verdad que es muy difícil Esto de hacer justicia Por mano propia Demuestra la falta Del Estado En la calle Porque esto tampoco No sucedió Anteriormente Y no es casualidad Por supuesto Que uno se solidariza Con esta persona Que es una persona De bien Un trabajador Y realmente Bueno Lo respetan mucho Todos los vecinos Bueno Yo espero Por un lado Que le den alguna Compensación Por la faltante O por el faltante De miembros De las fuerzas Federales Y por otro lado Bueno Ni usted Ni yo Tenemos asunto Habrá que esperar Lo que decida La jueza En el caso Del carnicero Osvaldo Usted ha sido Muy amable Con nosotros Gracias y buenos días No al contrario Es el intendente De Zarate Que ayer Casi tuvo una poblada Zafó Habló con la gente Explicó Que el gobierno Nacional Le ha quitado Miembros De las fuerzas Federales Que la policía Bonaerense No le ha compensado En cantidad De efectivos Para reemplazarles Y con respecto Al tema del carnicero Ya no depende de él Estamos esperando Lo que la jueza Hoy decida En torno A Ollarsun El hombre Que mató A uno de los motochorros Que habían robado En su comercio Hacemos una tanda Y en un rato Estamos